Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Hasta que llegue un rey ante el cual todo el mundo se postre. Jesús, el rey que viene, pone en evidencia que todos los reinos son efímeros y relativos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy iniciamos esta feria privilegiada, le llamamos así, de Adviento. Es decir, nuestro novenario, antes del nacimiento de Jesucristo. Dios que entra en nuestra historia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Señor Dios creador y redentor del hombre, tú quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre virgen. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra misma naturaleza humana, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos. Reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Oigan a Israel, su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre tus piernas. Hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de Reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que las montañas traigan al pueblo la paz, y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo. Socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre, y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones. Lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará. Y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón. Esrón, padre de Arán. Arán, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de Salmón. Salmón fue padre de Bos. Y la madre de este fue Rajab. Bos fue padre de Obed. Y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Gesé. Gesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón. Y madre de este fue la que había sido mujer de Urias. Salomón fue padre de Roboán. Roboán, padre de Abías. Abías, padre de Azaza, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Osías. Osías fue padre de Joatán. Joatán, padre de Acás. Acás, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón. Amón, padre de Josías. Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia. Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel fue padre de Sorobabel. Sorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliasín. Eliasín, padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadoc, padre de Akim. Akim, padre Eliud. Eliud, padre de Azar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, catorce generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, catorce generaciones. Desde el destierro a Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí cuántos nombres encontramos en esta historia de salvación, ¿verdad? Cuánta historia. Pero esta historia es demasiado importante, ¿verdad? Esto nos está mostrando, queridos hermanos, lo que siempre llamamos nosotros historia de salvación. Baisha va peñande yara, allí va. Oye esa cañande, baisha va peñande yara, oye cuá cañande. Incluso aquí, si vamos a comenzar a mirar cada uno de los personajes. Esta ya es esa tanda, ahí la... Comenzamos luego ya y cada uno nosotros vamos comenzando, no vamos a entrar uno a uno. Pero, por ejemplo, está la famosa Tamar, ¿verdad? Que incluso se embaraza de su mismo suegro, ¿verdad? Bueno, esto, por ejemplo, nosotros ya nos quedamos así. Es una historia muy interesante que encontramos dentro de la Biblia. Pero, ¿cómo Dios va escribiendo derecho en renglones torcidos? Peñande yara o maña o esa, ¿cuál es nuestra historia? Muchas veces nos alejamos de Dios, muchas veces nosotros estamos en otras situaciones, muchas veces nosotros caminamos verdaderamente a oscuras. O si no, pero de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestros supuestamente valores, pero que al final de cuentas sabemos que son antivalores porque destruyen la convivencia, la relación, destruyen entonces todos los elementos esenciales y fundamentales para formar una comunidad. Nosotros así encontramos muchos, muchos problemas, queridos hermanos. Problemas sociales, por ejemplo, ¿verdad? Problemas de la pobreza, problemas de la educación, problemas también religiosos. Hay muchas separaciones. ¿Cuánto venían temas? Cualquier areín, te vamos, y bebele, y tú, yo, abrí, bebele, o ganate, yela, y diemos, mía, y plata, mía. O sea, son situaciones que quiebran, ¿verdad? La relación entre los hermanos. Pero también cuando hablamos de problemas de educación, no estamos hablando simplemente de ir a las escuelas. Como sabemos, nuestras escuelas que se están cayendo, las escuelas que no tienen ni vidrio, que no tienen sus clases, oye, capaz, yema. Y bueno, justamente en vez de educación, porque justamente nuestros jóvenes, nuestros chicos, nuestros adolescentes, lo que más les falta es justamente la educación. Son maleducados, o tremendamente maleducados. Opear con los yocapá, la vidrio, o yocapá con Antonía, o un beipá con Antonía. Los muebles, los pupitres, ¿verdad? Bueno, tantas cosas. Yo no voy a entrar en esas cosas, pero yo hace más de 35 años en estas cosas de la educación. O sea que... Acompaño a muchos, veo, veo, me llaman, celebraciones, charlas. Y esto, queridos hermanos, nos duele, ¿verdad? Nos duele. Aquí hay muchos nombres y dentro de estos nombres vemos también personajes que lastimosamente no son, entonces, los mejores, los number one. Pero, sin embargo, Dios igual los utiliza, o mejor dicho, no los utiliza de una manera, entonces, utilitaria, sino que estamos entendiendo el utilizar como que todos hacemos parte de un caminage en nuestra historia. Pecadores, los que son menos pecadores, y tal vez aquellos que son santos. Porque ahí también en nuestra sociedad, gente muy buena, gente que se dedica verdaderamente y procura y da ese granito de arena, tal vez no del 100%, pero cada uno tiene ese talento y esa riqueza y ese camino también de purificación y de santidad. Aquí, por ejemplo, le encontramos a otro personaje, Rahab, ¿verdad? La madre de este fue Rahab. Bueno, una prostituta, ¿verdad? Rahab. Incluso en hebreo, Rahab, Rahab, quiere decir ancha, ancha. O sea, es la prostituta. No por ser gorda ni nada, ancha quiere decir, entonces, que permite todo, ¿verdad? Bueno, y así. Hay nombres muy interesantes que uno si comienza a mirar y a entender la significancia de cada uno de estos nombres es muy interesante en la Biblia. La Biblia siempre se escribe con significancias profundas, ¿verdad? Que nos hacen entender. Para poder entender el mensaje, porque detrás de cada palabrita, detrás de cada frase, no es para, es bueno, es apucante, es adherente a la jería, a llevar a entender una de las jerías. Ya hay cuán gran, porque ya era un cambio, no hay nada, un cambio. Y dentro de este camino del cambio te dicen, mira, que hay de todo. Hay personajes de toda clase. Pero lo importante es que cada uno pone su granito de arena, aún con sus limitaciones y sus errores, y Dios después va corrigiendo. Aquí, por ejemplo, tenemos incluso la madre de Salomón, ¿verdad? Que justamente esta mujer, que era la esposa de Urias, David, que lo hace matar a Urias, uno de sus soldados. Y bueno, aquí entra una tercera mujer también dentro de la genealogía. Luego tenemos también aquí a Ruth, por ejemplo. Interesante, ¿verdad? Ruth, esta mujer muy positiva, justamente se la ubica después del libro de los jueces, en que encontramos situaciones bastante conflictivas, difíciles. En aquel tiempo no había rey. Bueno, y así. Después los números también que utiliza aquí el famoso 14, y termina luego diciendo, El total, el total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14, 7 y 7. Es decir, el tiempo oportuno. ¿Qué es lo que dice el Cairos? Nuestra historia tiene su tiempo oportuno. Nosotros, queridos hermanos, en nuestra generación siempre tenemos ese tiempo, que es el tiempo oportuno, para que nosotros podamos poner ese granito de arena en la construcción del reino y en la llegada de Dios a nuestra vida. Y por eso te va mezclando situaciones en la historia de la salvación que son buenas y situaciones en la historia de la salvación que por ahí nosotros cerramos un poco los ojos, pero donde Dios va escribiendo derecho, ¿verdad? En los renglones torcidos de nuestros pecados, de nuestros alejamientos de Él. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos todas nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que reinen en ella siempre los valores evangélicos, como la verdad, la justicia, el amor, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros enfermos, para que vivan en la alegría del amor y reciban la caridad de los demás, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestras familias, para que fomenten la unidad y un encuentro familiar en esta Navidad, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por todos nosotros, para que siempre preparemos un pesebre en nuestros hogares y a su entorno celebremos la Navidad. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado, te lo doy, mi presente, con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, 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 no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré, confiaré, consagraré en mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Oración Señor Dios nuestro Santifica las ofrendas de tu Iglesia Y danos en estos sagrados misterios El pan del cielo que repara nuestras fuerzas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Es nuestro deber cantar en tu honor Himnos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso Principio y fin De todo lo creado Tú nos has ocultado el día y la hora En que Cristo, tu Hijo Señor y Juez de la Historia Aparecerá revestido de poder y de gloria Sobre las nubes del cielo En aquel día terrible y glorioso Pasará la figura de este mundo Y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará entonces lleno de gloria Viene ahora a nuestro encuentro En cada hombre y en cada acontecimiento Para que lo recibamos en la fe Y por el amor demos testimonio De la espera dichosa de su reino Por eso, mientras aguardamos su última venida Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo El universo lleno está El cielo y la tierra De su gloria Oh, sana en el cielo Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna Que será armada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar el memorial De la muerte y salvación De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Al Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha confianza Decimos la oración Que Él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Amén Jesucristo Jesucristo Tu pañan de llara O besara Que la paz se ha llevado En el cielo Y con tu sueño Y con tu espíritu Y con tu espíritu Y con tu espíritu Y con tu espíritu el mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Alimentados con el don celestial, te pedimos, Dios Todopoderoso, que encendidos por el fuego de tu espíritu, brillemos como lámparas resplandecientes en presencia de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concluida nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas viones. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. De humildad. Quiero caminar contigo, María. Dios, leche, Se te hagan bu dla la paz. Chivoza todo lo que todo mundo en la paz, Jesus como si estásnehaga, Dios te ama la paz. imiento que te ama la paz, Dios te ama la paz, Llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.